La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A continuación, usted escuchará un mensaje de fe y esperanza que alentará su vida en la voz del ministro de alabanza y predicador, Walter Luján. Pues quiero cara a cara, encontrarme con mi Señor. Hoy me quiero elevar hasta la habitación de Dios, donde mi alma se derrota. Por eso en esta primera noche vamos a escuchar la palabra de Dios, el mensaje, la revelación de Dios a través de la palabra que va a traer Walter Luján y lo recibimos con un fuerte aplauso para el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Honre a la palabra con un fuerte aplauso, iglesia preciosa de Montecaseros. A ver Montecaseros, cómo honra la palabra. A ver Montecaseros, cómo honra al buen consejo de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Primo y principal, muchísimas gracias por este privilegio, un honor para mí, poder compartir estas tres jornadas junto con ustedes. Bendigo a los jóvenes, gracias por haberse acordado de mí. No había otro mejor en lo que hay, así que gracias. ¡Gloria a Dios! ¡Un honor para mí! ¡Amén! Bueno, gracias a mi hermano Américo, que por ahí anda. ¡Amén! Américo querido, que me está hospedando en su casa. ¡Gloria a Dios! Las hermanitas que hoy me han recibido. A los pastores Daniel Glauche y su esposa. Bueno, a Martín y a Karina, que hoy almorzamos juntos. Así que gracias por las atenciones. ¡Gloria a Dios! Y no vine solito, sino que también vine con mi hijo pregomogénito, con mi bebé de nueve años, Waltercito David, que está allá al fondo. Está por ahí, ¿no, Waltercito? ¡Aleluya! Ahí atrás está. Walter, levantá tu mano, hijito, así, para que te conozcan, hermano. Amén. Ahí está mi hijo, que también canta y baila como papá. Así que el domingo, por ahí lo hacemos cantar y bailar. ¿Cuánto dicen amén? Lo hicimos allí en la iglesia del apóstol Walter Glauche. Sé lo que decían los hermanos, el gordito le gusta el cuartetazo. No sé quién salió, ¿viste? Así que gracias a Dios. Y allá al fondo tengo una buena moza, levantá tu mano, la que me está vendiendo los CD, Doña Pancha. No sé cómo llamo, pongo pancha, porota. Preciosa de Jehová. Dios te bendiga, campeona. Y allá al fondo están mis discos compactos, amén, que están a un precio de regalo, amén. Así que no trajimos mucho, traje un surtidito del volumen 9 al volumen 15, que es el último. Y todo lo que yo canté acá están en diferentes discos compactos. Así que allá al fondo, si usted quiere ayudar a nuestro ministerio y llevarte buena música, hacelo. Trajimos el CD nuevo, el volumen 15. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren escuchar palabra de Dios? Dios, bueno, ahora bajando los timbres de los celulares, hágalo, por favor. Porque celular que suene, lo tenés que sembrar a Walter en el altar. Si es táctil, mejor. Amén. Así que suene un celular, lo tenés que sembrar. No va a sonar ni uno, te aseguro. Así que bajando los timbres, no lo apagues, pero ponga el vibrador aunque sea, que nadie interrumpa esta palabra. Ahora, decíle que está a tu lado, no me molestes porque Dios me va a hablar. Decíselo con cara de malo. No me moleste, decíle. No me jodas porque Dios me va a hablar. Ay, ay, ay. Así que lo que quieren hacer pichí, ahora, dale, ya. Amén. Porque hay una palabra tremenda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y realmente es como dijo el pastor Daniel, lo que hoy todos, partiendo desde el predicador, lo que vamos a recibir, esta palabra, te va a direccionar a este 2017. Que, de acuerdo a tu decisión, o será el peor año de tu vida, o será para vos un año extraordinario. Lo dijimos hoy en la radio, creo. Todo depende de vos. ¿De quién depende? Mucho dice, si Dios quiere, voy a ir al culto. Si Dios quiere, voy a ofrendar, voy a diezmar. Si Dios quiere, me voy a congregar. Dios quiere. Somos nosotros a veces los soquetones que no queremos. Amén. Dios quiere. Y vos, preguntan a qué está a tu lado. Dios quiere. Y vos, a ver que te contesta. Yo te la mando a guardar enseguida, viste. A ver, ¿qué te dijo? Dios quiere. ¿Y vos? ¿Y vos? Amén. Vamos, esta palabra. Hoy lo dijimos en la radio, chicos, hermanos, colaboradores. Esta palabra va a abrir surco en este año 2017. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto ven la novelita de Moisés acá? ¿Eh? Pa, yo también la miro, ¿eh? Claudia me hace terminar el culto rápido y raja ver la novela. El Mar del Plata. Gloria a Dios. ¿Viste cuando se abrieron los mares? Qué belleza. Qué bárbaro, ¿no? Estos brasileros se pasaron. Amén. Tremendo. Bueno, así esta palabra va a abrir surco en este año. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Chico, vamos rápido a segunda de crónicas, capítulo 26, versículo 3. Le pediría que nadie camine, todos sentaditos. Gloria a Dios, porque esta palabra es Dios hablando. Amén. 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 Segunda de crónicas, capítulo 26, versículo 3. Como este evento glorioso fue organizado por los jóvenes, habla de un joven, un adolescente que marcó la diferencia. Y esta palabra somos para aquellos que también nos sentimos jóvenes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Segunda de crónicas, 26, 3. Búsquelo y vamos a abrir surcos en esta palabra. Primer palabra profética. Para este año, recíbalo, por favor. Es bueno también que a los cultos usted traiga lápiz y papel y anotes con fecha lo que el Espíritu Santo habla. Eso es bueno. Eso te va a servir. Amén. Y si tenés buena memoria, que yo no la tengo, retenga lo que hoy Dios nos dice. Amén, amores. ¿Encontró segunda de crónicas, 26, 3? Amén. Leemos juntitos, familia. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Montecasero dice. Amén. Y Montecasero dice. Amén. Qué lindo. De 16 años, era Usías. ¿Cuándo comenzó a reinar? ¿Cuánto año tenía este chico? Amén. Y 52 años, reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo este muchachito? Ay, ay, ay. Decirle qué está a tu lado. A ver qué te contesta. ¿Vos estás haciéndolo recto o estás torcido? Qué olor ha quemado, chay, acá. Aleluya. ¿Qué hizo Usías? Lo recto. Te cuesta decirlo, ¿eh? Sos tramposo, ¿eh? ¿Qué hizo Usías ante Dios? Eso. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a las cosas que había hecho a Macías su padre. Y termino con esto. Recíbalo. Y persistió. Diga conmigo, persistió. Dígalo más fuerte. En buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días. Palabra profética. Diga conmigo, en estos días. En que buscó a Jehová. Él le prosperó. Reciba palabra profética. Hoy, aquí y ahora. Si a partir de este instante. Vos te determinás en buscar a Dios. Viene prosperidad. Viene bendición. Aleluya, chay. Determinarte a buscar a Dios. Y a partir de ahora. Este año será extraordinario. Muy flaco ese aplauso. Ese aplauso es para Gauchito Gil. Si es para Cristo, que se haga fuerte. Por favor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abra sus oídos. Este chico preadolescente. Como muchos de aquí. Jovencitos y jovencitas. Subió al trono a los 16 años. Amén. Y dice que este adolescente, 16 años. Cuando subió al trono. Hizo lo recto. ¿Qué hizo? Es un milagro. Porque los jóvenes tienen pasiones. Tienen todo el indio adentro. Hay algunos que están con hambre como piojo de peluca. Amén. Pero Usías era un jovencito de carne y hueso. Dios le dio el privilegio de reinar a los 16 años. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Y lo primero que marca la Biblia, aquí comienza la enseñanza. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo Usías? No me gustó esa contestación. Más fuerte, hágalo. ¿Sabés por qué te cuesta decir lo recto? Porque a tu carne le gusta andar torcida. A tu lengua le gusta chusmear. A tus ojos le gusta ver la viga ajena. Es por eso que a tu carne le cuesta la palabra rectitud. Pero hoy decreto, aunque quiera o no quiera tu carne, todo lo torcido se endereza. Yo sé que no te gusta esta palabra, no me importa. Pero hoy, todo lo recto, Dios lo endereza a través de su palabra. Y a su nombre tenemos que andar, que Dios nos ayude, chicos, y que Dios me ayude a mí. Dios quiere que andemos rectos y no torcidos. Que hizo este joven cuando comenzó a reinar, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y quiero soltar una palabra que la dije en Mar del Plata antes de mi viaje a Corrientes. Ay, 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 es profético. Dice el profeta Amos. Ay, ay, ay. Recibir, hermana. Hermanos, chicos. Dios está lanzando su plomada de albañil. ¿Habrá algún albañil presente? Levante la mano, por favor. ¿Hay albañil en ese monte casero? ¿Algún peón de albañil? Américo, no más. ¿Ni un albañil hay acá? ¿Hay alguno que duerma a la siesta? Son siestero acá. ¿Algún albañil? Américo, ¿para qué sirve una plomada de albañil? Esa palabra me gustó. Alinear, alinear. El albañil agarra la plomada y mide si la pared la está levantando torcida o está alineada. Si está recta. Y en estos tiempos, Iglesia, Walter Luján, Dios está tirando la plomada. Hay de aquel o hay de aquella, por más que tengas pelo corto, por más pollera negra que uses, hermana. Si está torcida, vendrán consecuencias negativas para vos. Pero Dios, si te encuentra como usías, recto ante su presencia, este será tu mejor año. Puertas cerradas se abrirán, oportunidades de oro vendrán, tu familia se restaurará, tus sueños se cumplirán, porque hay bendición para los que están rectos y alineados. ¡Dale fuerte aplauso! ¡Uy, qué unción, por favor! ¡Celebralo, celebralo! ¡Tu madrina, Satanás! Y a su nombre, no hablo en Montecasero, acá son todos ángeles. ¿Sabe el Mar del Plata? ¿Cuántos pastores torcidos hay? Envidiosos, envidiosas. Yo, antes que habla, que abra mi iglesia, mi congregación, perdón, porque la iglesia es de Cristo, ¿cuánto dicen amén? Esto es una congregación, la iglesia es de papá. Nosotros, los pastores, apóstoles, somos solamente administradores. ¿Cuánto entienden esto? Y antes que abriéramos con Claudia, por orden de Dios, nuestra congregación, todos los pastores de Mar del Plata, la mayoría, por WhatsApp, por Facebook, saludo, invitaciones. Desde que abrí, todos los pastores de Mar del Plata se llamaron a silencio. Estamos más solos que ricos en el día del amigo. Amén. ¿Sabés, Mar del Plata, cuántos hermanos y hermanas torcidas que hay, que Dios está tirando la plomada y están torcidos, no están derechos como usías? Lo primero que hoy vos tenés que hacer junto conmigo, Señor, me alineo con vos. Gracias por ese amén tan entusiasmado. ¿Qué oigo para decir, Señor, mi lengua se alinea contigo? Amén. Hoy mi corazón se alinea contigo. Amén. ¿Sabés, en Mar del Plata, cuántos hermanos se abrazan uno con otro y llorando se dicen, que Dios te bendiga? Amén. Hermano, arra, mashapa, papapa. Y adentro no se pueden ni ver. en Mar del Plata, pasa acá, se aman son los campanelli, los benvenuto eso es un corazón torcido por esta palabra, che dale vamos a imitar a Hucías Hucías comenzó un gobierno y como lo comenzó haciendo las cosas rectas ante Dios, alineándose con él ¿cuántos en esta noche? quiero ver hermanos si querés, si no, vos sos dueño de tu vida seguí torcido, seguí torcida y que Dios te ayude y suerte en el infierno porque si vos acá sufrís del calor abajo es mil veces peor ahí va a estar con tu amigo el diablo vos con Satanás bailando amén, con tu amigo ahí che, pero si vos y decís Señor te presento, esto lo hago yo Señor te presento mis debilidades te presento Padre mi parte flaca mi parte vulnerable porque quiero comenzar un año alineándome contigo quiero hacer lo recto delante tuyo a ver yo no te miro por si te da vergüenza habrá alguien que levante la mano la dos manos o la pata y digan yo quiero comenzar el año con rectitud alineado con Dios wow, todos che, saquen fotos saquen fotos, escrachen aleluya, ¿cuánto quieren comenzar el año con rectitud? amén hijito, hijita prepárate porque si lo haces así este año será sobrenatural el mejor año de tu vida eso y a su nombre decirle que está a tu lado pero con amor decirle este será el mejor año de tu vida dale profetice gloria a Dios ¿cuánto dicen amén? y vos te crees que a nosotros Dios no nos prueba vos te crees que Dios a los pastores nos tira la plomada lunes pasado 35 grados de calor en Mar del Plata yo venía de comprar frutas a la vuelta de mi casa y a metros por plan de Dios se le rompe el auto a un matrimonio de pastores que teníamos una diferencia los últimos pastores que tuvimos nosotros que hubo solamente un desacuerdo ministerial éramos muy amigos los dos matrimonios yo mi esposa y estos pastores lindos y jovencitos como nosotros pero hubo una diferencia de ministerio entonces dijimos para no ser de tropiezo hacemos un paso al costado y nos rajamos nos vamos y ahí encontramos al apóstol Luke hay desacuerdos que son permitidos por Dios para que su plan se cumpla sino preguntarle a Abraham con su sobrino Lot hay circunstancias que a nosotros nos parecen adversas pero están dentro del plan de Dios ¿cuánto dicen amén? amén y vos sabés que los veo y mi carne me decía retro justo yo estaba atrás de una planta a menos de 20 metros este matrimonio con todo el calor que yo lo había sacado de Facebook de WhatsApp como somos algunos y los vi que estaban con el capó abierto salía humo digo mira quién está acá decía yo y mi carne me decía retroceder pegá la vuelta manzana y volví a tu casa y no pasó nada eso es lo que te dice el diablo el diablo te dice callate la boca morí callado date la vuelta manzana y no pasó nada pero yo sentí que Dios estaba tirando la plomada sobre mi vida el lunes pasado pero algo me decía también anda y los saludas anda y profetizale que será el mejor año y quizás a vos no te pasó me pasó a mí tuve una lucha con la carne y el espíritu con mi bolsita de naranja que voy y que no voy parecía Carlitos Balá con el indeciso se acuerdan voy lo hago no lo hago estaba así atrás de una planta y mi carne me decía anda porque ustedes están separados enojados da la vuelta manzana y ellos no te van a ver y volvés a tu casa pero algo me decía andas y los saludas un calor tremendo y doy gloria a Dios me costó pero vencí mi carne me los aparezco por atrás los abrazo cuando se dan vuelta che nos saludamos como si nada hubiese ocurrido nos abrazamos como los tres le decía el mejor año y estábamos tan abrazados que no nos podíamos separar el decreto en este año vas a vencer tu carne en este año vas a vencer tu orgullo en este año vas a bendecir tu machismo en este año vas a vencer tu lengua larga en este año aleluya vas a vencer tu yo propio aleluya y vas a estar recto ante los ojos de Dios dale un fuerte aplauso al que vive muy fuerte este palabra no no te imaginas hermanito como volví a mi casa que paz que felicidad che y estábamos del brazo un calor que va a ser calor cuando hace tanto mi esposa dice flaco cuando hace calor ni me abraces vos te pones mimoso cuando hace 35 grados y la gorda transpira yo la abrazo la beso se caen los bofe a la pastora amén che estamos tan abrazados con los pastores estos no nos podíamos despegar al mediodía 35 grados de calor en la calle y no te imaginas mi hermano con la paz que volvió a mi casa yo te invito a que vivas esta experiencia de paz mira lo que me dice el Espíritu Santo ahora que vos vivas esta experiencia que diga Señor me costó pero cumplí me costó pero me alineé me costó pero estoy en rectitud aleluya me costó pero perdoné me costó pero bendije a mi peor enemigo aleluya me costó me costó y tuve que orar por el que más me lastimó me costó pero lo logré que sea fuerte ese aplauso carne inmunda te ato te reprendo aleluya dale fuerte aplauso al que vive todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y a su nombre quien lo hizo dale un fuerte aplauso al Señor reciba esta palabra y a su nombre no nos podíamos despegar después los abracé y le dije aunque no crean más allá de lo que pasó los amo y es verdad son mis amigos los jugamos al fútbol junto con el pastor digo aunque no lo crean yo los amo y eso me dijeron nosotros también a vos a tus hijos y a Claudia y me dijeron te aseguro que nos vamos a volver a encontrar con un mate de por medio con un vino lo que sea pero vamos a tener otro encuentro ¿cuánto dicen gloria a Dios y a su nombre? hay una unción tremenda acá ¿cuánto dicen amén? hay unción y olor a quemado che pero esto es bueno ¿cuánto dicen esto es bueno? Usías comenzó su reinado haciéndolo recto ya estamos terminando ¿qué más hizo Usías? escuche hizo todas las cosas conforme a su papá a Masías Usías antes de su reinado siguió el ejemplo de un rey anterior de su papá ¿cuánto dicen amén? a Masías buscó paternidad buscó consejo buscó guía y eso es lo que tienes que hacer vos Dios no quiere entrenados Dios no quiere bastardos Dios quiere hijos gracias por ese alimento tan entusiasta Dios no quiere entrenados ¿qué hace un entrenado? se enoja y se va que reviente la iglesia que reviente la radio que reviente el pastor eso hace un entrenado ¿qué hace un hijo? hay errores hay problemas pero yo me quedo yo me quedo yo no estoy para colgarme del carro yo estoy para empujar y ayudar el carro aleluya yo no estoy para ser de opresión yo no estoy para ser de peso suelta esta palabra el que tenga oídos oiga aleluya che basta de colgarse del carro vos al carro tenés que empujarlo aleluya eso hace un hijo y a su nombre es por eso que es bueno que usted esté bajo paternidad yo no sé si alguna vez acá hablaron de paternidad de estar bajo autoridad aleluya Jesús estuvo bajo paternidad de Jehová y vos no tenés que andar guacho por la vida vos tenés que buscar un mentor vos tenés que buscar una paternidad en este caso a tus pastores familia Glauche que hizo el rey Amasías el rey Usías perdón no solamente hizo lo recto se alineó con Dios sino que imitó a su papá buscó paternidad ¿cuánto dicen gloria a Dios? y esto te va a gustar anótelo yo sé que usted lo sabe solamente los hijos tienen herencia el bastardo no tiene herencia Amén el el ternerito guacho no tiene herencia el entenado pero el hijo el hijo que está bajo paternidad divina y bajo techo ministerial ese tiene herencia viene herencia para tu vida tus sueños se cumplen viene tu tierra prometida Aleluya viene Canaán ¿cuánto dicen Amén? con mi esposa Claudia antes de abrir nuestro ministerio buscamos un padre porque una cosa que vos veas a los pastores Glauche como pastores como tus predicadores y otra cosa que vos los veas como tus padres a la hora de buscar un consejo una dirección yo estoy viviendo increíble che 30 años de creyente tengo 21 años de ministerio saque la cuenta y tuve y hace un año y dos meses que estoy experimentando tener un padre espiritual que alguien te llame hijo ¿cómo estás? hijo ¿qué necesitas? hijo tenés que hacer esto a mí hubo un problemita interno en la iglesia al año hace poquito que me cayó re mal me puso triste y Walter Luján ya quería arremangarse ¿viste? yo era medio Pedro ya me estaba arremangando y me llamó mi padre el apóstol Antonio Luque y me dijo hijo son tus primeras experiencias la venganza es del Señor eleva tu carga a Él porque si no terminarás como yo con problemas cardíacos con diabetes problemas arteriales nuestro apóstol vive por gracia de Dios por culpa de las cabras no de las ovejas de las cabras y Él me dijo hijito son tus primeras experiencias pero no temas porque Dios está contigo no temas porque es parte del propósito no temas porque para bendiciones grandes hay que pasar procesos grandes ¿cuánto dicen? amén a esto así que hermanos como tenés que comenzar este año buscando un padre no teniendo al pastor Daniel como un simple pastor de ciudad vos tenés que verlo hermana como padre como tu mentor y eso es una honra que Dios en la cual te va a bendecir ¿cuánto dicen? amén ¿cuántos en esta noche? no levante tu mano todavía antes de irse le van a dar un abrazo fuerte a los pastores y le van a decir a partir de hoy vas a ser mi padre mi consejero mi mentor ¿cuánto dicen? amén mi representante espiritual hermano que bueno que te mueva bajo cobertura para suelto anda el diablo para suelto anda el gauchito Gil pero mi hermano los que son hijos de Dios se mueven bajo autoridad que aquel que se mueve bajo autoridad los cielos se abren los milagros ocurren cosas impresionantes como el hijo del centurión que reconoció autoridad así sucederá contigo aleluya dale fuerte aplauso al que vive aplausos que unción por favor hoy corto todo espíritu de orfandad ¿por qué motivo en Mar del Plata? hay gente que no acepta un padre espiritual no acepta cobertura ¿sabe por qué? porque le gustan hacer lo que se le antoja no le gustan rendir cuenta a nadie yo a mi apóstol rindo cuenta de todo dónde voy a dónde estoy qué hago qué no hago y es lo mejor la rendición de cuentas téngalo téngalo en la cabecita que hace un hijo que está bajo obediencia rinde cuentas no esconde nada por más que haya metido la pata colegas mira pastor Daniel metí la pasta hasta el cuadril y ahí vos vas a recibir no juicio sino paternidad divina vas a recibir restauración consuelo ¿cuánto dicen gloria a Dios y a su nombre y para terminar che qué ejemplo de usías primeramente hizo lo recto ante Dios ¿cuánto dicen conmigo ayúdame Señor segundo imitó a su padre buscó paternidad buscó consejos antes de comenzar algo estuvo bajo cobertura de amasías y por último y termino esto me encanta che usías dice que persistió en buscar a Dios y en esos días que usías buscó a Dios 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 le prosperó di a conmigo persistir ¿sabes lo que significa persistir? mantenerse firme mantenerse constante mantenerse en perseverancia usías con 16 años persistió se puso firme en buscar en buscar a Dios ¿cuántos quieren mi hermano que este sea el mejor año de tu vida? ¿cuánto? a ver no digas que no bueno mantenete firme en buscar a Dios basta de pavadas basta de enojos tontos basta de celos basta de chusmeríos basta de los celos ministeriales las envidias santas basta di a conmigo con autoridad basta te costó revelame Espíritu Santo a ver que anda pasando por acá póntese conmigo basta aleluya hoy mi hermano yo te invito y vos invítame a mi a ser como usías recién comenzó el año 2017 y este año no se la iglesia que responde tiene que ser diferente no se como terminaste el 2016 pero este año año de reivindicación tiene que ser hermana distinto Dios está tirando la plomada che y el diablo tiene unas ganas de llevarnos al infierno pero ni vos ni yo le vamos a dar el gusto cuando Dios tire su plomada vamos a estar en rectitud vamos a estar bajo paternidad vamos a estar firmes buscando a Dios y Él nos va a prosperar si ese aplauso es por esta palabra palabra profética palabra que desnuda dale un fuerte aplauso al que vive dale un fuerte aplauso celebre vamos a buscar a Dios firme basta de excusas basta de los peros y de las peras vamos a buscar a Dios decirle que está a tu lado así vamos a buscar a Dios vamos a buscar a Dios póngase de pie mis amores cuesta levantarse porque fue pesada la palabra lo lamento lo lamento recibalo si quiere sea humilde sea humilde y reciba esta palabra gloria a Dios yo siento que esta palabra nos ha desnudado quedamos en Tarlipe ante Dios en lo espiritual quedamos así mira porque la palabra desnuda y eso me encanta sabe las veces que Dios me desnudo a mí y cuando Dios te desnuda hermana que te queden hacer reconocerte hermano cuando Dios te desnuda a través de un mensaje lo único que te queda hijito es reconocerte señora acá estoy soy un soquete un zapallo el gauchito gira está más ungido que yo estoy sin paternidad porque no le rindo cuenta a nadie que dice no se me ofenda bajame un cachito la música hijito que dice el evangelista de mente chata yo no rindo cuenta al hombre rindo cuenta a Dios a la rama chapada y es mentira porque si vos no rendís cuenta aleluya aleluya si vos no rendís cuentas al que ves cuanto menos al que no ves lo entendió o te lo explico cuanto escuchamos los cristianos ortodoxos no necesito mentor no necesito pastor no necesito cobertura yo solamente le rindo cuenta a Dios mentira porque ese ortodoxo ese santulón si no rinde cuenta al que ve un líder un pastor un ministro si no rinde cuenta al que puede ver cuanto menos al que no ve que sea Dios porque Dios no se ve Dios se siente porque si Dios llega a bajar acá te aseguro que no quedamos ni uno vivo que palabra hijito no se me enoje reciba esta primer palabra de este 2017 che si usted lee el texto escuche usías lamentablemente no terminó bien terminó leproso y muerto porque se le subieron los humos fue soberbio porque yo te invito a que vos leas en tu casa todo el capítulo 26 lo que Dios hizo con un joven que le buscó fue riquísimo fue millonario fue famoso fue poderoso aunque sea miéntame y diga amén bueno si buscas a Dios de corazón como usías si haces lo recto ante el por más que te hagan la decaín vos seguís recto Dios te va a dar fama y no diga como el espiritualista no yo no quiero ser famoso no no a mi me gusta que me conozcan pero no por nombre y apellido que cuando vos pases por tu barrio esta sea tu fama que digan ahí va una sierva de Dios ahí va un embajador del reino ahí va una que bendice ¿cuánto dicen amén? tu fama hermano tu buena fama tu testimonio que cuando entres a tu laburo te digan este sí que es un creyente íntegro este sí que es un verdadero hombre de Dios este sí que es un buen padre de familia aleluya hermanos reciba esta palabra vamos a imitar solamente el buen ejemplo de usías no te imaginas porque estaría un cuarto de hora más no te imaginas lo que Dios le dio a usías fue poderosísimo Maradona Messi eran unos crotos al lado de usías Dios Dios lo bendijo lo prosperó dice que países que vivían alrededor de usías le traían oro le traían plata le traían regalos porque Dios lo bendijo pero que pasó con usías que lástima se la creyó que hizo usías subió soberbia se rebeló contra Dios y Dios le tuvo que poner una lepra de muerte que lástima vos crees que Dios quiere para vos ese final lo quiere o no no hijito Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar Dios te quiere extender pero cuál es la clave lo bueno que hizo usías al comienzo hizo lo recto ante Dios buscó paternidad no se olvidó de su papá y sigo su ejemplo y luego persistió se plantó firme venga lo que venga pase lo que pase en buscar a Dios habrá alguien en el monte caseros que diga comienzo este año con usías buscando a Dios haciéndolo recto alineándome con él y poniéndome bajo paternidad bajo autoridad habrá alguien acá yo lo invito mientras el sonidista pone una adoración paz en familia quiero orar por vos simplemente voy a soltar una palabra sobre tu cabeza lo que vieron con su familia vengan todos juntos de la mano así te identifico quiero soltar una palabra familiar no se olvide al fondo tengo los idis si esta palabra si este ministerio te fue de bendición apóyenos y llévate uno dos tres cuatro si di lo que quieras y te van a hacer de bendición habrá alguien acá que diga yo quiero ser como usías quiero comenzar el año buscando a Dios los que están aquí en la iglesia en corrientes y los que están escuchando esta grabación aleluya buscando a Dios persistir en buscar a Dios que significa buscarlo de forma constante perseverante y el milagro ocurrirá tu sueño se cumplirá y te aseguro che hermana tigre este será el mejor año de tu vida este será un año extraordinario cuánto lo creen cuánto dan un grito de júbilo dale un fuerte aplauso aleluya a su palabra palabra que te direcciona en este año hasta aquí me dio Señor Espíritu Santo cuántos creen que Dios ya sabe tu problema me llego a poder escuchar los problemas de todos se me quema el cordero que me están haciendo así que dame una mano se me calienta el vino pero una de las palabras que recibo para este año si la quieres recibir dice que Dios es tan poderoso y va a manifestar su gloria en este año que antes de que vos le pidas Él ya te va a estar contestando esto esto es para el que cree palabra que recibimos hace una semana atrás en Mar del Plata Dios es tan extraordinario que en este año antes que vos levantes tu mano para golpear una puerta esa puerta se abrirá solita antes de tiempo reciba reciba corrientes reciba los que están escuchando esta palabra reciba ahora eso es fe a ver da un aplauso anticipado por lo que viene por lo que viene eso es fe celebre anticipadamente y lo disfrutarás ¿cuánto levantan su mano al cielo y no unción acache mira lo que recibiste es hijito tenés que transferirlo ahora a tu amigo a tu pariente por whatsapp por facebook y traer a ese pariente a ese amigo mañana a este lugar porque vos sos canal de bendición y esta palabra yo te la doy ahora tomala recibe para que vos la transfiera che todo es por transferencia sea canal de bendición no seamos piedra de tropiezo por favor seamos canal de bendición le entrego el micrófono al apóstol Daniel Glauch yo simplemente voy a bajar a decretar una palabra porque vos confías de que Dios sabe tu problema y ya él te contestó cuánto gritan amén cuánto gritan lo sé por favor chicos no crea en un Dios que cura una gripe que emploma una muelita no crea en un Dios sobrenatural que antes que vos le pidas él ya te estará contestando un Dios que se anticipa a los tiempos que aplauso para el Señor ese aplauso porque estás entendiendo este rema un Dios que se anticipa Dios ahora está obrando en tu casa Dios ahora está tocando ese nieto rebelde Dios ahora está humillando a tus enemigos mientras vos estás aplaudiendo acá Dios está obrando allá che que unción por favor que unción che que presencia Dios mío por favor crea 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 y persista como usías y este año será tuyo este año será extraordinario este año será sorpresivo cierre sus ojitos bajo impartirte una palabra mientras el pastor Daniel continúa de este lugar aleluya gracias a Dios aleluya reciba ahora esta bendición levante su mano y comienza a decir ya recibo ya recibo ya recibo de parte del pastor Walter Luján esta palabra de direccionamiento espiritual primera noche de esta campaña mañana estaremos con esta segunda noche donde usted va a impartir esta bendición a alguien más que está necesitando desatar este año glorioso mi vida gracias espíritu santo por tu palabra con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar de la gloria de Dios tendrá el descanso para mis pies con su manto con su manto mi frío desaparecerá y descansaré reciba la bendición de la gloria de Dios bendición y abundante bendición y abundante para ti y para mí para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios alza la mano reciba esa gloria en esta noche esa presencia de Dios aleluya aleluya recibala reciba ese toque de su gloria en esta noche en el nombre de Jesús oh Ramacaya Ramazora Ramacaya ahí está una unción tremenda a través de las manos del pastor ministrando tu vida oh gloria la gloria de Dios está ministrándonos en esta primer noche gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar de la gloria de Dios yo tendré el descanso para mis pies consumando mi frío desaparecerá y descansaré aleluya de la gloria de Dios ahí viene bendición y abundante pan abundante pan para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios reciba el toque de esa gloria en esta noche aleluya primera noche de esta campaña de jóvenes vidas transformadas por el Espíritu Santo vidas bajo paternidad bajo cobertura bajo dirección en rectitud aleluya hacia una conquista de un año del favor de Jehová oh aleluya la gloria de Dios la gloria de Dios bendición y abundante pan oh para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria a la gloria de Dios Walter Luján mail walterlujan 2007 arroba mail.com walterlujan y familia toda una trayectoria al servicio del pueblo de Dios 12 y la gloria la gloria de Dios